Hola a todos, vamos a hablar de Júpiter en Tauro. Tengamos en cuenta que Júpiter representa a Zeus, dios del Olimpo, y Júpiter es el planeta de la sabiduría, es el planeta de la expansión, la abundancia. Tengamos en cuenta que Júpiter, todo lo que toca, aquello que tengamos en la constelación de Tauro en nuestra carta, aquello que va a tocar, lo va a expandir. Positivo, negativo, no importa. Júpiter quiere lo mejor, porque es el planeta de la benevolencia, también es el planeta de la resolución, y el planeta de super excitement, super fascinación, el aprendizaje mayor, lo mejor para ti, para nosotros, para la evolución. Entonces, vamos a hacer una pasada de Júpiter por los signos, para todos los signos, para que tengáis en cuenta lo que Júpiter en Tauro va a traer para cada uno de nosotros, porque es un tránsito espectacular. Pero, os quiero hacer comprender un poquito de dónde venimos, ¿verdad? Porque, cada 11 años, Júpiter entra en Tauro, normalmente es un año super fascinante a nivel mundial, a nivel económico, un super, super buen año, porque da muchos frutos, a nivel económico, a nivel de cosechas, a nivel del mundo, es un año normalmente muy positivo. Pero tengamos en cuenta que este año es un poco diferente. ¿Por qué? Porque desde el 2019, que tenemos a Urano, planeta de lo, bueno, del caos, primero de todo, del rayo, planeta de todo lo nuevo, todo lo artificial, todo lo inteligente, todo lo que tiene que ver con tecnología, que tiene que ver con el espacio, el más allá, lo nuevo, lo radical, lo diferente. Entonces, Tauro ha estado dominado por una energía bastante opuesta a Tauro, porque Tauro es estabilidad, seguridad, economía, lo que nos da de comer, es todo aquello que no queremos que nos toquen, o por lo menos aquello que queremos ver crecer. Júpiter en Tauro es espectacular, es una posición, Tauro, en la que a Júpiter le encanta estar, porque Júpiter es abundancia, Tauro es el signo de la abundancia. Así que es súper positivo. Sin embargo, Urano ha estado desestabilizando desde 2018-2019 la constelación de Tauro para que aprendamos nuevas maneras de generar ingresos, nuevas maneras de monetizar, nuevas maneras de tratar a la Tierra, cambio climático, todo el tema de cambios alimenticios, nuevos alimentos, alimentos artificiales, carnes artificiales, todo eso está muy gobernado por Urano en Tauro, igual que todas las criptomonedas, que Urano es el planeta de todo lo online, tecnológico, Tauro son los bienes, ganancias, dinero, entonces dinero tecnológico. Y Júpiter es el planeta también de las publicaciones, de los medios, de los aprendizajes, de la expansión, de la abundancia, de lo ilimitado, más, 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 más. Así que está muy bien que Júpiter entre en Tauro, pero Tauro, desde final del 2021, oficialmente desde enero de 2022, que ha sido Nodo Norte. Nodo Norte es, en astrología védica, cabeza de dragón, es el aprendizaje que estamos teniendo los seres humanos desde prácticamente finales del 2021, que tuvimos el primer eclipse de luna llena en Tauro, noviembre de 2021. Entonces, tengamos en cuenta que Tauro es una energía que todos llevamos aprendiendo desde final del 2021, con lo que ha sido algo muy nuevo, algo que nos ha desestabilizado mucho, algo que nos ha dado mucho miedo también, todo el tema financiero, todo el tema de nuestra seguridad, de la nutrición, muchos cambios alimenticios, muchos cambios en nuestro cuerpo físico, en cómo tratamos a nuestro cuerpo, en cómo tratamos a la tierra, temas de reciclajes, cambio climático, cómo tratamos a los animales. Y entonces, ¿qué pasa cuando Júpiter entra en una constelación que ha estado tan activada por eclipses y por Urano? Está por ver. Pero sí podemos esperar como cuando Júpiter entra en Tauro va a expandir todo aquello que teníamos pendiente por aprender. Porque tengamos en cuenta que Tauro, repito, es una constelación que venimos aprendiendo desde el final del 2021 con lo que se nos ha hecho como muy forzoso aprender a cómo generar recursos de maneras diferentes, a cómo ser mucho más prácticos, mucho más al puntos, no tan rebuscados, sino más buscando solucionar temas, ir al punto y estar muy estables o muy seguros o buscar estabilidad de muchas maneras. Entonces, Júpiter entra en Tauro y no es que nos vaya a dar ganancias de inmediato, sino que nos va a mostrar todos aquellos temas que no hemos aprendido desde el final del 2021 y que teníamos pendiente por aprender. Porque Júpiter, al entrar en Tauro, lo más importante que hace es cruzarse con el nodo norte, que es esa cabeza de dragón o ese portal de entrada. Entonces, tiene como una... tiene una entrada en Tauro espectacular este año Júpiter, porque no solo se encuentra con el nodo norte, sino que el tránsito de conexión oficial, o sea, como tipo el... como el aspecto espectacular de entrada, es que tiene una tensión a Plutón en Acuario, que Plutón se va a volver a Capricornio. Pero, también quería dar las fechas de Júpiter en Tauro, porque Júpiter entrará en Tauro el 16 de mayo y se queda hasta el 25 de mayo del 2024. Entonces, voy a dar toda la información de lo que Júpiter va a hacer en Tauro en 2023 y 2024 y a dar una previsión para cada signo. Pero sí tener en cuenta estas fechas. Y es importante porque en los últimos años Júpiter ha estado entrando en los signos, entrando un tiempo, saliendo y yendo al anterior, entrando un tiempo, saliendo y yendo al anterior. Pero ahora, con Júpiter entrando en Tauro, se estabiliza muchísimo el tránsito de Júpiter de un año por signo, un año por constelación. Y eso también hace que nosotros, como humanidad, estemos mucho más estables en nuestros ciclos de aprendizaje, que no sea tanto como pasado, pero futuro, pero pasado otra vez, pero futuro. Entonces, vamos a estar como aprendiendo de una manera más estable. Bien, entonces, 16 de mayo, Júpiter entra en Tauro del 2023. 17 de mayo, primera conexión oficial de Júpiter en Tauro a Plutón en Acuario. Entonces, tenemos un encontronazo con todo lo nuevo, con situaciones económicas muy fuertes. Posiblemente, cuando Júpiter entra en Tauro, se va a desestabilizar muchísimo todas las finanzas, además de la Tierra, que también va a estar súper inestable, pero porque Urano en Tauro ya quiere que prestemos mucha atención a la Tierra, cómo la tratamos, ya que la Tierra tiene vida, que somos la vida de la Tierra también, y que es bueno que la Tierra vaya liberando energía. Entonces, Júpiter entrando en Tauro va a ayudar a Urano, que está gobernando la constelación de Tauro, a que se exprese la energía que estaba enquistada de dentro de la Tierra para que podamos sentir un poco como esa liberación de energía. Entonces, Júpiter entrando en Tauro nos va a pedir como una liberación, que te liberes de todo aquello que no te estaba, o que te estaba atando. Hay muchas ganas de liberarse con Júpiter entrando en Tauro, y esto va a hacer también que muchas situaciones exploten, estallen, bueno, desde luego volcanes, terremotos, todo lo que sea la Tierra expresando o liberando su energía o su tensión interna. Luego, Júpiter al entrar en Tauro tiene esta primera tensión a Plutón, y esto tiene mucho que ver con temas de inteligencia artificial, temas económicos, temas de bolsa, temas de banca, temas de el stock market, temas de criptomonedas, o sea, todo lo que sea finanzas y todo lo que sea desestabilización y caos, porque Urano en Tauro ha traído mucho caos y mucha inestabilidad a los mercados financieros, así como también, por supuesto, bueno, nacieron las criptomonedas con Urano entrando en Tauro, prácticamente. Entonces, vamos a ver muchas noticias, porque Júpiter todo lo que toca también lo convierte en noticia, así que vamos a ver muchísimas noticias de mucha inestabilidad y muchísimo caos, pero porque Júpiter al entrar en Tauro expande todo el caos y todo el aprendizaje pendiente que teníamos en la constelación de Tauro, con lo que va a traer como un, aquello que te haces como un master course o un master class, algo como súper concreto, súper al punto y como un express, nos va a hacer como un mini curso express para que aprendamos y evolucionemos en todo lo que no hemos podido evolucionar en los últimos dos años que yo sé todo el mundo en estos últimos dos años ha tenido como uff, como un aprendizaje enorme en cuanto a su seguridad, en cuanto a cuidar de sí mismo, en cuanto a su valor, a su autoestima y son temas que hemos estado tratando todos, todos, temas financieros, temas de mi valor, de cómo yo genero recursos, maneras de generar recursos nuevas, Júpiter va a ayudar mucho en eso, pero primero te quiere desestabilizar, primero quiere que trabajes tus miedos a la escasez, quiere que trabajes tus miedos a la inestabilidad, quiere que trabajes tu autoestima, cómo tú te vales, qué talentos tuyos estás monetizando, cómo trabajas tú tu verbo, cómo compartes tu energía con el mundo y cómo monetizas tú compartir tu energía. Entonces, primer aspecto importante, Júpiter intersiona a Plutón. Cuando Júpiter y Plutón están en conexión, hay muchísimos temas con figuras de poder, figuras billonarias, personas que tienen muchísimo poder adquisitivo en el mundo y hay muchas noticias de esas personas como o perdiendo poder o luchando por recuperar su poder y van a haber muchas movidas de esas. A mí personalmente no me importa demasiado, pero lo comparto. Pero para nosotros a nivel individual hay muchos temas económicos y muchos temas de como muchas ganas de mostrarnos qué es lo que Plutón en Acuario va a hacer una vez entre oficialmente en enero del 2024. Pero que sepamos que Júpiter entrando en Tauro nos va a desestabilizar un poco. Lo bueno es, y aquí viene como una súper una súper oportunidad de Júpiter recién entrado a Tauro, es que el 27 de mayo Júpiter atraviesa el Nodo Norte, que es como como si fuera una gran bueno, una gran oportunidad, una gran expansión, una gran propuesta, una gran persona entrando a tu vida para ofrecerte algo muy abundante o algo que tú vas a poder monetizar o algo que te va a dar mucha seguridad a largo plazo, mucha estabilidad a largo plazo o economía a largo plazo también. Es la entrada de algo muy benéfico a nuestras vidas a final de mayo. Cada quien lo va a vivir de manera diferente, depende de cómo esté la constelación de Tauro y cómo sea tu energía de Júpiter, cómo te manejas con Júpiter. Júpiter normalmente es un planeta súper benéfico, se conoce como el planeta benéfico, pero hay muchas personas que el mucho o el que se expanda en tu cara para que lo veas más grande no les acaba de gustar. Entonces, esta oportunidad a final de mayo viene si tú eres capaz de salirte de una situación que te tenía un poquito atascado o estancado o estancada. Bien, entonces, otro tema a destacar es que Júpiter va a estar retrógrado desde el 4 de septiembre al 30 de diciembre del 2023 y el 28 de octubre vamos a tener un eclipse de luna llena en Tauro en que el protagonista va a ser Júpiter, con lo que todo lo que trabajemos en esta luna nueva en Tauro que tendremos el 19 de mayo, Júpiter no va a tocar ese grado hasta el 2024, pero sí tengamos en cuenta que el 19 de mayo de luna nueva en Tauro, Júpiter estará recién llegado a Tauro y Júpiter será protagonista del final del ciclo de esa luna nueva que será eclipse de luna llena en Tauro y ahí sí que va a ser entre septiembre y diciembre va a ser un periodo de recoger muchísimos frutos y a partir de ahí es que podemos empezar a reconocer a Júpiter en Tauro como tal, como el que viene a traer muchos bienes, el que viene a traer muchas ganancias, pero tengamos en cuenta que solo entrar en Tauro va a traer mucho caos, desestabilización, crisis financiera, cualquier tipo, cualquier situación que ya nos podemos esperar en el mundo, pero que sepamos que después, pasado ese eclipse, un mes antes del eclipse, yo diría como desde mediados finales de septiembre hasta final de año, es un periodo de Júpiter en Tauro muy positivo, muy benéfico, que va a traer cosas bastante positivas a nuestra vida como lo ha hecho Júpiter en Tauro en el pasado. Bien, otro tema a destacar es que el 21 de abril del 2024, y esta es la alineación de las alineaciones más importantes que hace Júpiter en Tauro, por no decirla más, que es que va a tener la conjunción a Urano. Júpiter se va a encontrar con Urano en Tauro, en el grado 21-22 de Tauro, y bueno, esta conjunción es, o sea, sinceramente no la voy a cubrir en este vídeo porque es demasiada información, pero sí ahí va a haber como un nuevo comienzo, y también tengamos en cuenta, que todo eso va a tener muchísimo que ver con una nueva economía, todo que ver con la inteligencia artificial porque Plutón entrará oficialmente en Acuario en enero del 2024, 21 de abril de 2024, conjunción Júpiter-Urano, entonces ahí hay algo súper nuevo, súper expansivo, bueno, todos los temas uranianos, acuarianos, se van a ver expandidos al máximo, al máximo, van a haber unas innovaciones médicas, alimenticias, económicas, loquísimas, loquísimas, y también va a haber grupos de personas mucho más jóvenes tomando la voz del mundo, o sea, liderando el mundo, personas mucho más jóvenes tomando el liderazgo del camino de vida, ¿no? y personas pues que anteriormente habían tenido mucho poder pues pasarán como a una segunda fase, entonces va a ser como un poco el comienzo oficialmente de una nueva era o por lo menos un periodo wow, de una innovación loquísima, o sea, lo poco que hemos visto, los meses que hemos visto de inteligencia artificial y dónde estamos ahora, ¿no? pues esa conjunción Júpiter-Urano nos va a atraer y ya acercándonos a ella lo vamos a ir viendo, ¿no? Sobre todo a la que Júpiter entre en Tauro primero desestabiliza todo y luego trae nuevas como nuevas inversiones, nuevas empresas, nuevos grupos emergiendo y nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de generar ingresos, nuevas maneras de invertir, de trabajar tu dinero, de comer comida nueva, aparatos médicos súper nuevos y noticias acerca de lo galáctico, de vida en otros planetas, vida más allá de la Tierra, desde luego, incluso apariciones extraterrestres, como que se va a normalizar todo el más allá mucho más y Júpiter hace que que tengamos mucha más apertura mental a trabajar todo lo nuevo porque Plutón en Acuario a la vez que esta conjunción es como wow, ok, bienvenida a nueva era o cambio de mentalidad o es que no tengo a dónde agarrarme, ¿no? Entonces va a ser una expansión de conciencia espectacular y desde luego nuevas maneras que nunca, o sea, que nunca, nunca, nunca te hubieses imaginado que ibas a usar para generar recursos. O sea, yo me acuerdo antes de, o sea, antes de nutrir mi canal de YouTube, en mi vida me hubiese imaginado que podría generar ingresos con un canal de YouTube, o sea, nunca en mi vida y ahora es como, bueno, pues maravilloso, o sea, va muy bien, estupendo. Entonces, va a ser un poquito esta sensación, este tránsito de un año de Júpiter en Tauro de generar ingresos de maneras muy nuevas y vivir la abundancia económica, material, física, la conexión con tu cuerpo, tu abundancia física, tu salud, tu bienestar, de una manera muy nueva, muy diferente. maneras nuevas de generar recursos, cómo vemos el dinero, cómo tratamos el dinero, la manera en que se usa el dinero en el mundo va a cambiar radicalmente con este tránsito de Júpiter en Tauro. Bien, dicho esto, vamos a pasar por los signos. Bien, vamos a ir, primero de todo, con la cabeza, nuestros queridos Aries. Bien, Aries, de solo ascendente. Entonces, Aries, para ti Júpiter va a entrar en tu casa solar o astral 2, que es tu zona de las finanzas, y Júpiter es el planeta de los viajes, planeta del aprendizaje, y Júpiter quiere que inviertas tu dinero en viajes o en aprender cosas nuevas o apuntarte a una academia, apuntarte a un curso que te abra la mente y que te ayude a generar todavía más ingresos. Es como que quiero que pongas tu energía a disposición de aprender cosas nuevas que además te den más recursos. Entonces, vas a estar monetizando tu aprendizaje, aprendiendo cosas nuevas, viajando mucho más, invirtiendo tu dinero en viajes, en cursos, en aprender cosas nuevas que tú vas a usar en tu trabajo y eso te va a dar, o sea, va a hacer que puedas cobrar más, que puedas monetizar más tu trabajo porque sabrás más. También hace que, bueno, que recibas nuevas oportunidades de ingresos, desde luego, trabajar con personas extranjeras y que te entre dinero de empresas o colaboraciones con empresas o personas extranjeras. También va a hacer que puedas trabajar en cosas de publicaciones, medias, como miria, como revistas, marketing, cosas que sean como publicidad o cosas que sean como expansión de la voz de algo que normalmente tiene que ver con marketing o publicidad o no sé cómo se dice en español, pero miria, como trabajar en miria, en media, no sé, no sé si se dice así en español, pero desde luego te va a llevar a que inviertas tu energía en expansión, como aprender cosas nuevas para poderlas monetizar, trabajar con personas extranjeras, recibir dinero de personas extranjeras o tú invertir tu dinero en viajes o en experiencias en el extranjero. Y desde luego todos los temas de marketing te van a estar llamando mucho y también es un año súper positivo, sobre todo destacar octubre del 2023 en que Júpiter va a estar dándote muchas ganancias económicas, sobre todo a partir de ese eclipse de final de octubre es como que entra mucha abundancia a tu vida o tienes grandes ganancias y con eso puedes hacer inversiones o algo bastante positivo. Bien, vamos a Tauro. Tauro, este tránsito pasa por tu casa 1 tanto de Tauro de Sol o Ascendente y este tránsito Tauro, o sea, tú lo vas a recibir de lleno porque es Júpiter entrando en tu signo y tú también Tauro llevas unos años de una inestabilidad muy loca de muchísimos cambios, muchos cambios, mucho aprendizaje y este tránsito de Júpiter en Tauro además de como nutrirte porque te da como muchos nutrientes hace como que te nutras mucho con lo que comas por eso también Júpiter en Tauro puede tender como a expandirte un poquito a engordarte un poquito sobre todo si eres Tauro ascendente pero digamos que Tauro quiere o sea, Júpiter entrando en Tauro quiere que viajes quiere que te sanes quiere que sanes algún tema de salud que tenías pendiente revisarte si es que lo tenías quiere que te expandas a nivel laboral te trae como un nuevo capítulo de vida literal puede ser que al principio los primeros dos meses de Júpiter entrando en Tauro te desestabiliza porque te mueves mucho y vas de aquí para allá de aquí para allá y es como que te puede desestabilizar un poco pero Júpiter en Tauro es espectacular para ti quiere darte a conocer quiere que publiques tu trabajo que te des a conocer que hagas inversiones importantes en cosas que son muy valiosas para ti o que recibas inversionistas como que digamos que el punto de mira va a estar en ti Tauro todavía un año más porque ya has tenido el nodo norte en Tauro ya has estado como bajo el punto de mira en lo que haces en tus trabajos en tus proyectos en tu vida amorosa ha sido como el punto de mira y ahora este capítulo nuevo te dice cómo puedes aprovechar todo lo que tú estás haciendo en tu trabajo cómo puedes poner todo ese aprendizaje que tú tienes en tu día a día en tu trabajo pero ten en cuenta que Júpiter entrando en Tauro te puede desestabilizar un poquito los dos primeros meses de entrada y luego sí va a hacer que des a conocer mucho lo que tú hagas vas a tener que viajar bastante y desde luego porque hay bastante movimiento pero es un movimiento que te da nuevos contactos y esos nuevos contactos hacen que tú a nivel de trabajo puedas tener como muchísimo más reconocimiento así que es un tránsito espectacular para ti sobre todo a partir de octubre del 2023 y para el año que viene también es como que tienes mucho más reconocimiento pero también Tauro vas a estar involucrado en temas legales temas bueno temas con temas de inversiones o con temas del extranjero va a haber algún tema que tú tengas que que sanar por ahí o que solucionar alguna cosita por ahí pero bueno ten en cuenta que Júpiter siempre te ayuda a que todo se resuelva de la mejor manera posible ya que tengas siempre lo mejor que seas reconocido y que tengas mucho triunfo en lo que hagas y mucha visibilidad sobre todo bien Géminis Géminis de sol o ascendente Júpiter pasando por tu constelación anterior que sería tu casa solar o astral 12 Géminis para ti esto es un despertar espiritual es verdad que ya llevas un par de años teniendo un gran despertar espiritual despertando tu interés en la espiritualidad en tiempos de retiro tiempos aparte tiempos de meditación pues Júpiter entrando en Tauro para ti es más de eso y es un viaje o algo muy importante que tú haces conectado a ese proceso espiritual algo que te va a gustar mucho también tiene que ver con la entrada de un proyecto que vas a hacer con otra persona que vas a hacer con un socio entonces entra un socio o una pareja con la que tú vas a construir y es posible que este socio o pareja entre de manera clandestina tú no lo vas a publicar enseguida va a ser algo como que te vas a ir pensando y esta es la persona o no es la persona quiero hacer esto con esta persona o no como que te van a ofrecer un proyecto o tú vas a ofrecer un proyecto a una persona que llega y posiblemente puede llegar al final de mayo o en estos próximos meses y entra para que construyas un proyecto de mucha ganancia y bueno que se formalice una relación y te digo esta relación puede ser tanto de amor como de trabajo pero tanto si es de amor o de trabajo va a haber algo que vas a invertir con esta persona como te unes para crear algo de más valor con esta persona así que importante atención a qué persona y cuál es ese proyecto tan valioso yo te recomendaría que el proyecto que hicieras que fuera del tipo Tauro Tauro es por supuesto es el tema de la nutrición de la economía de la tierra de como se dice como el cambio climático todo lo que sea nutrir la tierra nutrir a los humanos el valor la autoestima lo valioso los placeres la sensualidad los cinco sentidos te recomendaría que fuera de ese estilo bien vamos con cáncer cáncer para ti Tauro entrando Júpiter entrando en Tauro entra en tu casa solar o astral 11 entonces tu casa 11 la casa 11 de por sí tiene que ver con redes sociales amigos lo que tú contribuyes a la sociedad por el bien de la evolución entonces vas a poner mucha atención en tus redes sociales en crecer tus redes sociales en monetizar tus redes sociales igual empiezas un canal de YouTube que te dé dinero por ejemplo o vas a ver de qué manera puedes monetizar tu trabajo a través de los grupos o las comunidades en las que tú perteneces tiene mucho que ver también con hacer viajes en grupo de qué manera puedes crear más impacto con tus proyectos reorganizar tu proyecto de vida reorganizar tu empresa o tu plan de acción en redes sociales también te puede traer nuevos amigos nuevos amigos extranjeros hacer planes con amigos de fuera organizar viajes con amigos también así que es un tránsito bastante divertido para ti cáncer y date a conocer expande tu trabajo y si quieres busca una persona más especializada que sería ese Júpiter en Tauro para ayudarte con temas de expansión y a nivel laboral con un gran plan de acción bien Leo Leo tú también o sea llevas desde hace un par de años ya con desde los nodos y eclipses en Tauro y en Escorpio en que has tenido muchísimo triunfo a nivel laboral o has hecho un cambio muy grande a nivel laboral y has tenido muchísimo movimiento en temas de trabajo y en temas de hogar estabilidad familia así que se te ha movido mucho el eje y Júpiter entrando en Tauro puedes desestabilizar mucho tu sistema laboral el cómo tú trabajas de qué manera te sostienes de qué manera te abasteces o abasteces a los que trabajan contigo o trabajan para ti o compañeros de trabajo o ambiente de trabajo se puede desestabilizar un poco pero ten en cuenta que Júpiter quiere lo mejor para ti entonces para ti esto es una oportunidad de un proyecto creativo espectacular también tiene que ver con dar un paso más comprometerte o querer casarte en una relación que ya existe para ti ten en cuenta que Júpiter en Tauro dura un año entonces no tiene necesariamente que ser ahora sino más bien ahora puede desestabilizarse todo un poco pero ten en cuenta que es porque la vida te va a estar pidiendo un compromiso mayor entonces aquí hay un tema de una oportunidad creativa Leo y puede ser que un hobby algo que fuera un hobby para ti se convierta en algo que tú haces a nivel laboral y que tú te dediques a hacer eso también a nivel laboral también tiene que ver con expandir tu visibilidad por algo que te divierte o reunirte o empezar a salir con alguien o empezar a conocer a personas que te expanden también tu vista pública que te reconozcan mucho más porque oye pues igual estás con esta persona y esta persona tiene mucha visibilidad pues como yo estoy con esta persona pues yo recibo también de ese paso esa visibilidad entonces tiene que ver también con bueno con tener mucho reconocimiento a nivel laboral por lo que tú haces a nivel creativo por cómo tú empiezas a mostrarte por nuevos talentos que empiezas a mostrar de ti mismo te vas a ver muy 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 creativo y queriendo mostrar esa nueva creatividad al mundo también es un tránsito muy divertido también por otros tránsitos que tienes Leo a nivel amoroso muy 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 divertido pero ten en cuenta que Cúpiter en Tauro es un tránsito de un año y al principio puede desestabilizarse un poco a nivel de trabajo pero ten en cuenta que lo que tú hagas a nivel de trabajo lo que tú hagas a nivel amoroso va a estar vinculado tu vida amorosa con tu vida profesional bien Virgo Virgo para ti Júpiter entrando en Tauro entrando en tu casa nueve solar o astral eso trae viajes por placer viajes que disfrutas un montón con tu pareja o con tu familia también puede ser que hagas un curso que te apuntes a una academia que quieras aprender mucho más algo que te fascina que te expande muchísimo la mente algo que te nutre muchísimo es verdad que ya puedes haber estado un montón en cursos porque has tenido mucha actividad para Tentauro y para ti eso es mucho aprendizaje de golpe muchos viajes pero aquí se siente algo diferente se siente como que es algo que te impacta mucho más algo que te enriquece mucho y a nivel también de trabajo a nivel de lo que tú haces es poder contratar a alguien de marketing poder contratar a una persona que me expande mucho más o poder tener clientes extranjeros que entren personas extranjeras a tu vida y que con ellas puedas trabajar o expandirte mucho más a nivel de trabajo también te veo haciendo viajes en familia o algún viaje importante con algún familiar o con tu pareja que te marca como un antes y un después en tu vida desde luego ten en cuenta que es un tránsito de un año ya puedes haber estado sintiéndolo pero es algo que se va a ir desarrollando entonces atención a los viajes que haces en estos próximos dos meses porque también pueden desestabilizarte un poquito hasta que encuentres una oportunidad muchísimo mejor o un cliente mucho más espectacular y que ese cliente o ese partner o esa persona que tú contratas te ayude muchísimo más a crecer en todos los niveles de tu vida bien Libra Libra este es un tránsito bastante especial para ti porque Júpiter entra en Tauro y Tauro es tu casa 8 la casa 8 es la casa de la sexualidad de la intimidad de las inversiones y de cómo tú inviertes tu energía con otra persona para crear algo de mucho más valor entonces para ti es un tránsito bastante especial porque hace que tengas muchas ganas de invertir tu energía con otra persona pero desde luego te va a pedir mucha comunicación acerca de temas de la sexualidad temas de intimidad temas de trabajo cómo tú inviertes tu tiempo con otras personas cómo creas valor con otras personas te veo haciendo como una inversión en un proyecto con hermanos con algún hermano o hermana te veo también inversión en un proyecto de comunicación como si una persona invirtiera en ti o te metes en una empresa o en alguna como en una inversión o si alguien invirtiera o te pagara dinero para que tú comuniques cosas o para que tú expreses algo porque ten en cuenta que Júpiter rige Sagitario que es tu zona de la comunicación entonces Júpiter entrando en tu casa 8 es cómo monetizar tu voz cómo monetizar lo que tú expresas tu mente tu comunicación y cómo si personas invirtieran porque la casa 8 es la casa de los inversores cómo otras personas invirtieran en tu trabajo o en tu voz o en lo que tú quieras compartir desde luego también por supuesto más adelante yo siento que esto es algo que vendrá con el eclipse de luna llena en Tauro el 28 de octubre una mudanza por un mayor compromiso con otra persona que desde luego con Júpiter envuelto puede ser extranjero o puede venir de otro lugar o puede ser hijo de extranjeros tiene como una connotación extranjera y tiene que ver con empezar un nuevo capítulo de relación que te va a hacer trabajar mucho más el hablar de la intimidad el hablar de la sexualidad el hablar del trabajo y unir un poquito como ese trabajo pareja inversión dinero sexualidad o sea va a haber como una simbiosis de todo y lo más importante de todo Libra es que te va a pedir que hables que lo expreses que todo aquello que tú siempre te callabas en tus relaciones ahora lo vas lo vas a tener que hablar y todo lo vas a tener que hablar para poder llegar a una intimidad mayor tanto si es a nivel de trabajo como si es a nivel de pareja bien escorpio escorpio querido querida bien este tránsito pasa por tu casa 7 tu casa de pares de relaciones tanto de trabajo de sociedad como de relaciones a largo plazo de amor entonces Júpiter y con todas las movidas de eclipses que llevamos en Tauro o se ha hecho espacio para que llegue alguien nuevo o si todavía se tiene que hacer espacio Júpiter entrando en Tauro estos primeros meses te va a hacer como un cleanse como un detox como una purga de todo tu pasado de todo lo que había ahí y una limpieza total para que llegue alguien a tu vida que tú digas wow ya o sea me encanta es la persona ten en cuenta llevamos mucho tránsito en Tauro nodo norte eclipses de luna llena eclipses de sol urano entonces has tenido muchísima actividad en tu zona de relaciones en los últimos dos años muchísimo aprendizaje y Júpiter viene a darte como ese máster como que yo sé que has hecho la carrera yo sé que has hecho el posgrado o el grado cualquier cosa pero ahora te quiero dar el certificate quiero darte el certificado el mastery quiero darte como ok te lo ganaste y ya puedes ejercer de eso entonces Júpiter viene a darte Scorpio lo mejor pero implica que al querer darte lo mejor si tú estás en una relación que sabes que no es para ti Júpiter estos primeros meses va a hacer que te des cuenta de que eso no es para ti y que lo puedas soltar ahora bien si esta relación es para ti hará que como haya una mudanza os vayáis a vivir juntos pero a algún nuevo lugar que hay como mucha mucha oportunidad con pareja o con socio muchísimas oportunidades de colaboración muchísimas trabajar con muchísimas personas personas extranjeras personas de otros países mudanza con una pareja mudanza con un compañero de piso que seguramente es extranjero pero quiere hacer espacio para Júpiter en Taro quiere hacer espacio para que entre lo mejor a tu vida entonces posiblemente si estás en pareja o estás conociendo a alguien pues ir a vivir juntos un paso más compromiso wow experiencias nuevas si estás en una relación que no es para ti posiblemente en estos próximos meses se termina si es que la relación no es para ti que nadie se me asuste si estás bien perfecto y si estás soltero o soltera Scorpio que esto hace que llegue una persona a tu vida con la que puedas tener una relación un aprendizaje primero antes de que se consolide la relación bastante importante y luego si consolidar la relación ir a vivir juntos o iros a ver porque parece como que la persona tiene un poco como connotaciones de fuera o extranjera o por lo menos como que viene como de fuera viene a traerte un aprendizaje enorme porque Júpiter es el planeta de los viajes y el extranjero no siempre representa una persona extranjera pero sí representa a alguien que te va a abrir la mente a cosas súper nuevas que tú tienes que aprender por eso normalmente se asocia con lo extranjero lo foráneo los viajes bien Sagitario Sagitario Júpiter entra en Tauro en tu casa 6 astral o solar y para ti como Sagitario tu planeta es Júpiter Júpiter entrando en Tauro para ti es un año de muchísima abundancia y ya solo Júpiter entra en Tauro querrás comprarlo todo comprarte una casa que tu casa sea la mejor desde luego hay una mudanza perdón una mudanza mudanza y abundancia entonces hay una mudanza hay una compra grande o sea como como te quieres nutrir mucho Sagitario con Júpiter entrando en Tauro también son unos años en los que perdón unos meses en los que también puedes incluso ganar de peso pero algo que era como muy bueno o sea algo que es como muy bueno para ti si es que estabas como con temas que querías engordar un poco o querías muscularte un poquito más o querías tonificarte un poquito más pues Júpiter en Tauro te ayuda muchísimo con eso a nivel de salud a sanar cualquier tema de salud que tenías pendiente Júpiter te va a ayudar un montón te va a atraer a los mejores especialistas y te va a decir ¿cómo? pero no habías probado esto pero ¿en qué momento? prueba esto es que te va a solucionar todo y lo pruebas y es como wow se me fue el dolor o se me fue el malestar o cualquier cosa que yo tenía desde hace tiempo pues se me fue y estoy genial entonces es como una sanación espectacular ahora bien Júpiter entrando en Tauro al principio te va a desestabilizar un poco y te va a meter como prisa para que hagas las cosas pero ve con calma Sagitario que nadie te presione porque tienes muchos cambios físicos en tu cuerpo mucha sanación y muchos cambios de rutina y vas a querer empezar ya a tomar o sea como a empezar nuevos planes laborales a querer retomar un montón de oportunidades o nuevos planes o temas de trabajo y vas a estar cambiando mucho tu rutina así que ve con calma porque bueno digamos como que tienes muchas oportunidades y muchísimos planes y has de tomártelo con calma porque estos próximos o sea de mayo del 2023 a yo te diría como septiembre son unos meses de muchísima inestabilidad para ti y muchos cambios mucho movimiento en tu rutina ¿sí? bien vamos por Capricornio Capricornio Júpiter en Tauro entra en tu casa solar o astral 5 la casa 5 es de mis casas favoritas porque es la casa del amor del romance de la creatividad de cómo disfruto de la vida cómo me lo paso súper bien cómo brillo en el mundo entonces Júpiter entrando en tu casa 5 es maravilloso yo me acuerdo cuando Júpiter entró en mi casa 5 que no paraba de viajar me lo pasaba súper bien y de hecho creo que empecé un Instagram con Júpiter sí, creo que sí bueno entonces Júpiter entrando en tu casa 5 Capricornio trae una oportunidad amorosa espectacular a tu vida pero ten en cuenta que una oportunidad amorosa puede ser o una persona a nivel amoroso de la que tú te enamoras que llega con connotaciones extranjeras o foráneas o alguien que viene a expandirte la mente a un nuevo mundo entonces puede ser que te enamores que conozcas a personas súper nuevas que te expandan la mente a otro nivel y desde luego Capricornio si lo estás buscando si así lo deseas es un embarazo más claro que el agua entonces Capricornio de solo ascendente en estos próximos meses si lo estás buscando o si lo tienes un poco en mente o si no pones precauciones hay un embarazo bastante claro si para ti no es un embarazo porque ya has pasado esa etapa o no te interesa es un enorme proyecto creativo o un viaje con hijos si tienes con nietos si tienes viaje familiar espectacular entonces Capricornio para ti es un tránsito maravilloso para ser mamá para ser papá para ser mamá o papá de nuevos proyectos para hacer planes con tus hijos súper divertidos que tus hijos empiecen a estudiar o hacer como algún tipo de curso o retiro con tus hijos algo una experiencia como súper súper divertida muy positiva y bueno desde luego es el tránsito para enamorarte para enamorarte si estabas soltero o soltera bien Acuario Acuario querido Júpiter entrando en Tauro viene a moverte de sitio viene a moverte de casa Tauro para ti Acuario es tu zona del hogar estabilidad familia tu casa tu pertenencia y Júpiter viene a moverte a expandirte a abrirte al extranjero a nuevas tierras a nuevas experiencias y a ver cosas de tu familia que no habías visto entonces Acuario para ti estos son viajes son proyectos con amigos nuevos proyectos en comunidad nuevos proyectos en grupo nuevos proyectos con quien sea que tú vives o convives o viajes que haces con tu familia o viajes que haces con amigos o tu comunidad tiene que ver también con una mudanza por trabajo ten en cuenta que Júpiter en Tauro va hasta mayo del 2020 mayo del 2024 entonces puede ser que esta mudanza se dé a partir de octubre del 2023 porque ahí tendremos el eclipse de luna y en Tauro el 28 de octubre y eso implica que hay un movimiento muy grande en temas de hogar estabilidad familia para ti que te mueve a otro país o te hace viajar o te hace moverte del lugar o moverte a lo que tú estabas acostumbrado Acuario también para ti tiene que ver con inversiones inversiones importantes en casas invertir en una casa invertir en un apartamento comprar una casa comprar real estate hacer un cambio de piso y es un cambio que te implica que gastes o como que a poquines más dinero o sea que quieras redecorar tu casa o que quieras comprar una casa pero implica como que has de hacer una inversión monetaria o sea has de hacer un cambio económico o has de invertir un dinero en una propiedad que tú quieres comprar o que tú quieres alquilar pero desde luego compras de inmuebles están muy favorecidas para ti Acuario este año bien y para pistis de sol o ascendente pistis queridos para vosotros este tránsito ocurre en vuestra casa solar vuestra el 3 que es la comunicación los viajes cortos los hermanos entonces siento mucho que estáis entrando como en un nuevo periodo de hermandad entrar en un nuevo grupo en un nuevo círculo veo también muchos viajes cortos por trabajo te veo mucho hablando nuevos idiomas hablando o aprendiendo nuevos idiomas apuntándote a una academia de idiomas o hablando con personas de otros de otra lengua todo el tiempo también desde luego es un tránsito que te favorece a que enseñes a otros a que seas maestro o maestra de cosas nuevas que tengas que tomar cursos o dar cursos para el trabajo que tú vas a estar dando que van a ser muy valiosos para ti a largo plazo entonces pistis para ti es un enorme una enorme oportunidad de abrir tu mente a cosas súper nuevas a poder trazar un poquito como tu plan de vida y te veo hablando mucho o sea hablando muchísimo con personas de otros países de otras lenguas así como abrir tu mente a un aprendizaje superior y a sentirte como uno con personas aunque sean de otra lengua de otro entorno ya que tú puedas enseñarles tu valor a que tú puedes enseñarles lo que tú sabes y a poder recibir el valor de ellos también o incluso a poder monetizar tu verbo a poder monetizar lo que tú sabes lo que tú has aprendido todo este tiempo y se ve bueno se ve muy bueno si quieres aprender otros idiomas el anotarte a cursos o a academias y poder hablar con otras personas e incluso bueno que tu trabajo consista en ser como traductor traductora o que tengas que viajar o hacer viajes muy cortos a otros países y tengas que estar todo el tiempo cambiando de mente cambiando como de manera de hablar como un poco lo que me pasa a mí que estoy todo el tiempo entre inglés, español inglés, español y estás ahí como todo el tiempo ok, ahora me toca en este idioma ahora me toca en este idioma un poquito así pero también es un tránsito espectacular para aprender cosas aprender cosas que te wow que te vuelan la mente que te expanden y que te hacen conectar mucho más con tu valor o sea, es como si te apuntas a un curso de finanzas puede ser o como si quieres aprender algo wow súper positivo y que sabes que te va te va a beneficiar mucho a nivel de trabajo bueno deseo que os ayude muchísimo estas pequeñas predicciones tener en cuenta son predicciones que van hasta mayo del 2024 entonces tenemos mucho tiempo para que se para que se manifiesten y tengamos en cuenta que también hice un horóscopo para el 2023 para todos los signos así que miraros eso también porque ahí hablo mucho del bueno del eclipse de luna llena en Tauro que va a estar junto a Júpiter y ahí también hay como una recompensa muy grande y nos trae como una evidencia de lo que Júpiter en Tauro trae para nosotros pero tengamos en cuenta que la primera entrada de Júpiter en Tauro o sea esta primera entrada estos primeros meses de Júpiter en Tauro nos vienen a desestabilizar porque nos vienen a expandir la mente una nueva mentalidad de abundancia y para cada uno de los signos es diferente como se va a sentir pero sí para todos es una nueva mentalidad de abundancia una nueva manera de comprender la abundancia y de lo que es y de lo que va a ser la abundancia en estos próximos años eso sobre todo nos lo mostrará el 2024 infinito amor para todos y que esto os ayude muchísimo ¡Gracias!